Las 11 de la mañana, 9 minutos, seguimos adelante. Nos vamos ahora al escenario del gran Teatro Falla para escuchar y disfrutar de otra de las agrupaciones que ayer pisaba el escenario. Y era una comparsa que nos llegaba del puerto de Santa María, su nombre a la luz de mi luna, letra de Juan Antonio Muñoz Iniesta, música de Juan Galán Pérez de Lastra y la dirección de Juan Ros Reyes. Es un grupo de nueva formación formado por comparsistas con experiencia del puerto de Santa María. La alegoría era algo así como locos por el carnaval, locos por la luna, como una auténtica fantasía. Y en el primer paso doble nos hablaban con la ilusión que llegaban y con la emoción de un principiante. Vamos a escuchar este primer paso doble de esta comparsa del puerto a la luz de mi luna. ¡Gracias! 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 la ilusión del principiante que día tras día renova la alegría y la emoción de verte enfrente cantarte fuerte poniendo el alma y el corazón y hasta miedo me da poderme equivocar o perder el respeto que tú te mereces mi querido amigo no saber entonar y tener que quedar en el mar y tu olvido y si el año pasado yo te defraudé y de vergüenza ajena yo te hice sufrir hoy de aquellos errores yo quiero aprender y buscar un camino que me lleve a ti y aquí me tienes quiero empezar de nuevo y aquí me tienes no pude faltar ni es que sin ti mi carnaval de pena me muero me muero me muero las 11 y 11 minutos de la mañana estamos en su sintonía en Onda Cádiz en radio, televisión e internet y en este su programa disfrutando del carnaval y disfrutando bueno de todo lo que hace nuestra gente por ejemplo ¿qué es lo que hace Sandra García? muy buenos días muy buenos días ¿te gusta el carnaval? me encanta el carnaval soy muy aficionada ¿te dan miedo los micrófonos? un poquito ya lo veo me has retirado imposible porque no estoy acostumbrada pues acércatelo un poquito que no muerde pero me lo pongo aquí no, más cerca más cerca ahí, ahí bien alto y claro muy bien ella es señoras y señores diseñadora de moda y personal shopper y ha abierto hace muy poquitos días tu tienda en el casco antiguo de Cádiz sí, en la calle San Pedro el 18 de diciembre abrí ¿y qué tal? pues la verdad que al principio muy bien porque con el tema de que me ha pillado las navidades y eso ha ido mejor de lo esperado me conoce más gente de lo que yo me pensaba y la verdad que estamos muy 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 contentos el trabajo siempre tiene un poco su recompensa claro que sí los esfuerzos y los sacrificios ¿verdad? ¿qué has hecho hasta ahora? pues en mi trayectoria pues yo me fui a estudiar a Sevilla la carrera de diseño y gestión de la moda y luego me fui a buscarme un poquito el futuro a Madrid estuve allí trabajando en una tienda de ropa y moda de visual merchandising estuve en una revista también de moda que se llama Ben Cover con grandes fotógrafos maquilladores estilistas que aprendí muchísimo he estado colaborando casi siempre en pasarelas como vestidora detrás siempre en el backstage y la verdad que muy bien he decidido venirme para acá porque mi pareja tenía que regresar a Cádiz y intenté por lo menos ya que volví a Cádiz dedicarme a lo mío y para mí y que la gente viera mis diseños se pusiera mis cositas y eso que tenía muchas ganas y por fin las puertas abiertas en la calle San Pedro el taller de la orejita triste ¿por qué? porque está la orejita triste aquí las orejitas están muy alegres yo estoy muy alegre cada día más feliz pero la orejita está triste ¿por qué pusiste este nombre? es que es una larga historia un poco como un mote familiar que me pusieron de pequeña porque tenía un poco la orejita así para afuera pero nada algo gracioso y de sobrillo ¿no? no porque no era para adelante era para abajo así y era una nada más la orejita triste claro gachadita ¿no? y me pareció curioso el nombre y me gustan los nombres así un poco distintos para el tema de moda y tal y digo mira pues me recuerda a mi familia a mi gente claro y tiene que ver mucho contigo y tiene mucho que ver conmigo ¿tú tienes la orejita triste? donde tengo el gorrito para abajo no te voy a decir que me la enseñe no te voy a enseñar ustedes quieren que la enseñe te lo decimos bueno ¿y qué podemos encontrar en tu tienda? pues mira en principio es un taller de diseño y confesión a medida para eventos bodas te hacemos ahí el diseño siempre exclusivo siempre y la confesión y todo aparte tenemos complementos hechos a mano que me dedico allí todo el día yo a hacerlo también lo puedes hacer por encargo si si tienes un vestido que es te pega un color x pues tú vienes me dices me gustaría con este fleco esta pluma esta cadena no sé qué y yo te lo hago y aparte también damos talleres talleres de customización ¿eso qué es? customización customización es un poco darle un aire nuevo renovado y un poco chic a tus prendas más antiguas como estamos en época de crisis y antes la gente se gastaba tanto dinero en las ropas de marca y la tienen como un poco anticuada pero nueva en el armario nueva nueva y le da pena tirarla entonces pues le damos allí un aire son totalmente gratuitos los talleres también y le damos allí un rollito más actual que bueno y qué horario es el que tenéis en los talleres son los miércoles los viernes y los sábados por la mañana y por la tarde por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 6 a 8 una visión muy pero que muy amplia del arte ¿no? del arte del diseño y de la moda en toda la extensión de la palabra y siempre lo que pretendemos es intentar interactuar un poco con el cliente que no se sienta que viene y no entiende de nada ¿sabes? sino que a mí me gusta explicarle que se sienta cómodo porque mucha gente perdón que no tiene ni idea de la moda ni idea y yo lo entiendo lo que pasa que muchas veces la ignorancia te lleva a lo desconocido y lo desconocido a no querer saber nada del tema y bueno intentamos eso implantar un poco la cultura de la moda porque también es cultura que lleva muchos años atrás hay muchas personas que te están escuchando y que te están viendo y que están pensando voy esto tiene que ser de caro esto tiene que costar me cuesta muy cara la verdad es que hombre depende del material yo me voy a vamos me estoy adaptando a los recursos económicos de la gente que intente ir siempre lo más actual y lo más a la moda posible desde un precio bastante económico hombre si tú te decides hacerte un traje para una boda de una seda muy natural traída de la india de no sé qué con un estampado exclusivo eso te va a encarecer el precio hay que pegarlo pero yo para empezar lo que estoy cobrando a mí no me estoy valorando mucho porque la mano de obra apenas la estoy cobrando ¿sabes? estoy cobrando el material y un poco lo que es el diseño pero estoy intentando venderlo lo más barato posible la verdad es que sí porque hay veces que es algo tan sencillo y por el nombre o la marca le ponen un precio tan extremo que me parece poco razonable y yo estoy intentando no caer en esa trampa y creo que lo voy a conseguir pues esperamos esperamos que así sea bueno inculcando el arte en el vestir en la moda en los complementos ¿no? en todo es un arte y quiero que la gente intente verlo como eso porque hay muchos que ya nos estamos dedicando a esto y sobre todo aquí en Cádiz hay muy buenos diseñadores y la gente los desprestigia mucho por ser moda y no ser a lo mejor arquitectura o porque se han encontrado con algunos que no tienen arte con mayúsculas hombre también yo pienso que hay mucho autodidacta en este mundo pero también pienso que hay que tener unas pautas y hay que estudiar un poco aunque tú empieces como autodidacta siempre tienes que intentar seguir formándote porque además la moda es efímera es algo que viene y va y tienes que seguir actualizándote en cada momento porque cambia cada día la moda cambia al día ¿tienes página web? tengo en Facebook la página oficial de Facebook que se llama La Orejita Triste La Orejita Triste pero no en el taller de La Orejita Triste sino La Orejita Triste que está de contenta desde que ha abierto la tienda en la calle San Pedro ¿qué número? número 16 ¿y tenéis teléfono? sí ¿cuál es? 650 34 34 49 49 81 81 650 34 49 81 ¿en este tiempo de carnaval hay mucha confesión? pues la verdad es que como yo acabo de llegar a Cádiz el tema del carnaval a ver yo soy muy carnavalera y me conocen tengo muchos amigos en el carnaval pero el tema de las ninfas y eso llamé a lo del patronato porque me quería meter digo a un traje fantasía que es mucha publicidad en Cádiz es un escaparate el carnaval pero por lo visto me he metido un poco tarde y ya están todas las chicas escogidas bueno el año que viene el año que viene será claro acabas de abrir las puertas claro y no sabía en qué momento tenía yo que inscribirte que inscribirme en eso pero bueno no pasa nada bueno pues te deseamos muchísima suerte te gustan los carnavales me gustan muchísimo y la Semana Santa y la Semana Santa también con todas las tradiciones sí me gusta muchísimo mi Cádiz y del carnaval ¿de qué modalidad es la que más te gusta? es que últimamente estoy yo más chirigotera y cuartetera antes era más comparsista pero no me gusta tanta pena últimamente no no me gusta más el sentido del humor y de las chirigotas ¿cuál es la que más te gusta? desde pequeñita el celu el celu ¿no? soy fan incondicional vamos de él bueno este año pobrecito como están mi gran pésame y hay que ver cómo salió en ese escenario es que yo creo que cada año se mejoran es que son incomparables te vamos a dedicar una de las agrupaciones Dani vamos a dedicarle y ya la despedimos al compás de la música de aquella agrupación que ayer salía en el gran teatro falla las chirigotas me parece que te gustan mucho los gordillos los gordillos sembrados ¿por qué te gustan? enhorabuena esa agrupación que son muy buena gente todos ¿por qué te gusta? cuéntanos me gusta porque siempre aunque este año tengo un actor distinto y eso son unas chirigotas que siempre dicen lo que quieren en cada momento sin importarle que estén en el falla las críticas el concurso si van a pasar si no van a pasar siempre dicen lo que quieren y eso me gusta mucho en el carnaval pues ayer es la chirigota del cascana siempre triunfando siempre con su estilo con su sello propio la letra ya saben que es de Miguel Ángel Revuelo Mateo y de Juan Luis Vargas Ruiz la música de la agrupación y la dirección de Juan Luis Soto Vázquez 2012 fueron los indignados y vamos ahora a escuchar el qué el primer paso doble pues con ustedes los gordillos que te va a huel 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 ¡Gracias! 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 Las 11 de la mañana, 23 minutos, como habrán visto, pues no es una chirigota, es un coro, el coro Kumbaya, que actuaron anoche formidablemente. Bueno, pues vamos a despedir, ahora sí, me parece que ahora sí, vamos a despedir a Sandra García, deseándole muchísimo éxito. La empresa, ¿qué edad tiene? Eres muy joven, ¿no? 24. 24 abriles, ¿no? Pues muchísimo éxito, que siga con esas ganas, con ese esfuerzo y con ese sacrificio que al final, como decíamos al principio, hay recompensa, que precisamente es el título de una agrupación que sale esta noche. Esta noche. Ya tenemos la chirigota a los gordillos, pues te la dedicamos, Sandra, mucho éxito. Gracias. Somos los gordillos, que en el campo nos encontrarán. Somos los gordillos, que en el campo nos encontrarán. A seguir con la protesta y con la reivindicación, voy y venimos aquí a tomar el falla. Usaremos nuestra copla, tortadilla y la altavoz, para denunciar a esos canallas. Que han robado tanto, que han hundido a esta nación, con cara de santo, subominas y sus traes de mil nada. Y cantaremos nuestra rabia y nuestra crea, a esos que llevan la justicia por bandera. Y al de Bankia no lo meten entre reas, que a mi marreta por dos kilos da mi suelda. Y cantaremos pa' parar con los desahucios, y cantaremos pa' alegrar tantas tragedias. Cantando en febrero, seguimos luceando, porque así pelea esta tierra. Ese pintado colorente, porque es su pintura de guerra.